hola cómo les va bien espero que esté yendo bien y bueno como ven estoy desde la oficina ahora bien estoy grabando desde la oficina bien así que particularmente bueno o sea esta oficina todavía no está terminada esta oficina está en... vinimos hace poquitos días ahora se vino pero bueno quería contarles que me gustaría empezar a subir voy a empezar a darle más más movimiento a mi sección de off topics de vídeos por tanto para hablar de una de temática un poco diferente a la que hablo normalmente en mi canal bien por eso es off típico fuera de lo normal fuera de lo típico bien y hoy tenía ganas de hablarles hoy vamos a hablar particularmente todos estos vídeos van a ser así bien en formato cuatro tercios una resolución pequeña bien o estoy grabando particularmente con la webcam bien pero es como algo más más íntimo entre como ahí no bien hoy tenía ganas de hablarles acerca de música urbana o género urbano bien lo que es básicamente lo que es la música pop o la música popular bien vamos a diferenciar vamos a diferenciar vamos a entender más o menos de dónde viene el nombre o sea dónde viene el concepto más que el nombre y vamos a ir viendo diferentes variantes que hay bien bien para quienes no sepan qué es la música la música urbana bien bien quizás se hayan escuchado el término de su utilizado en versión escuchado de algunos intérpretes de música por ejemplo de lo que actualmente es reggaetón bien que hablan del género urbano y muchos nosotros no sabemos qué es el género urbano bien entonces vamos a aprender para explicar en principio que lo que es el género urbano es un estilo musical bien típico de la juventud bien que estaría aquí va sería que parable a estaría en el mismo mismo el mismo escalón de lo que sería el rock lo que sería acá en urbano por lo menos la música tropical y lo que es canto popular y otros estilos por e similares bien porque recordemos que la definición de las definiciones de música son tres básicamente existen sólo tres estilos tres estilos de música tres tres estilos generos hay muchísimos pero estilos existen solamente tres el primero es la música culta un término correcto sería música culta porque la música culta incluye la música clásica pero hay música moderna o sea música del siglo 20 por ejemplo que sigue siendo música culta bien pero si vamos al caso si queremos simplificarlo lo que nosotros normalmente conoceríamos como música clásica eso es la música culta el segundo estilo o segundo estilo de musical existe es la música típica o la música folclórica de raíz folclórica es aquella música que se hace en un lugar en específico con influencias de él o sea que hablan la diferencia con la música culta sería que la música folclórica para generar música de personas orejanas o sea música personas que no tienen nociones musicales de teoría musical y es está muy influenciada por el lugar de origen está muy influenciada por la naturaleza por o sea por los paisajes por la gente bien particularmente de un lugar en particular bien y pueden particular ya le digo eso es la música de raíz folclórica bien la música de raíz folclórica es aquella música que escuchamos subimos escuchar muchas veces en la radio que escuchas muchos intérpretes que cantar la misma canción que suena cantar la misma canción bien pero eso es otra cosa que hablamos en otro momento también o sea que lo que es también mostraría hablar en algún momento lo que es el lo que son si vamos al caso los covers el concepto de covers es un concepto relativamente moderno bien eso lo vamos a hablar en algún otro momento bien y el tercer estilo de música que existe es la música pop lo que sería considerada actualmente música pop o particularmente es la música popular por eso música pop la música pop es una derivación o sea es una derivación juvenil en su mayoría bien de cualquiera de los otros estilos bien incluso mezclando ambos estilos bien o sea es decir lo que es la música popular es aquella música que viene de en particular surge como fusión o como de formación de la música o la música popular o sea perdón o la música clásica o la música o la música folclórica bien el primer estilo o el primer género que podríamos considerar que es de música popular históricamente es históricamente es el rock bien en los años 50 cuando surge en eeuu en 50 surge el rock que rock es un es una es un derivado una fusión entre el blues pero no es a ver es una variación del blues sin ser música popular y sin ser perdón sin ser música folclórica bien recordemos que el blues eeuu es música folclórica música típica particularmente de un grupo bien particularmente de una raza bien de o de una ascendencia o de una ascendencia si vamos al caso capaz que raza queda mal una ascendencia bien el blues es música que que hacen o que trajeron los los africanos particularmente de los africanos los que venían como esclavos y hacen por eso por lo tanto es un estilo de música típica bien el rock en sin embargo toma elementos de del blues bien básicamente a nivel armónico y a nivel de melodía y muchos todos muchos elementos del blues toma cosas de otro lado también bien toma cosas de del folk también toma cosas de otros géneros bien incluso toma también elementos de la música clásica y hace una fusión nueva hace un sonido nuevo bien si vamos al caso el rock'n'roll o sea lo que actualmente conocemos con rock'n'roll es la podría podría ser considerado el primer género de fusión bien fusiona varios estilos bien ya digo eso surge en los años 50 y eso es lo que actualmente nosotros conocemos como música pop lo que a día de hoy se conoce como música pop es en sus orígenes pues es el rock el rock es música pop de hecho por el hecho de que por ejemplo en sus 50 teníamos tenías a tipos como el expressly y tenías a visual y sus cometas tenías chuck berry tenías tenías a varios de ellos que después pasaron a día de hoy son bastante conocidos bien que eran músicos ya le digo eran músicos era una música más bien hacia más más que nada centrada en un público joven adolescente joven no entre no sé entre los 14 años y 30 años más o menos eso es lo que está basado en la música pop si vamos a acaso bien eso sí es el concepto si hasta el día de hoy hasta el día de hoy todavía papá papá vas a ver eso de que el pop no va a la no no vas a encontrar personas muy mayores que escuchen el pop actual por lo menos no encontrar una persona de 40 50 años que escuche pop de día de hoy en el pop de día de hoy seguramente lo vas a escuchar es el pop de su época los 80 o los 90 por ejemplo por eso es que le digo es que el pop es un género o es un estilo de la juventud al fin y al cabo bien los que escuchan el pop de actual de 2000 para acá son los que nacieron y que se criaron con ese pop bien seguramente va a pasar incluso que gente que escucha pop de otras épocas bien los 80 por de los 90 va a conseguir que este pop actual es malo y va a pasar lo mismo en o va a conocer que es una una blasfemia o va a hacer muchas cosas y seguramente va a pasar lo mismo bien con los que escuchan el pop actual en años sucesivos o sea en los de 20 años cuando tipo este tenga 50 años o considerar el pop actual o sea que el pop que él escuchaba en su época era el mejor que el pop actual en esa época es malo bien lo mismo pasa con eso viene pasando de la época de 50 las personas que escucharon rock en los 50 consideran que el rock el mejor rock es el de los 50 o sea los que se criaron en esa época bien particularmente el detalle que tiene a día de hoy creo que es el gran la gran definición de lo que es la música pop o lo que es la música popular es una música que te encierra en un lugar bien tú escuchas una persona que escucha folclore bien y si mientras que sea folclore puro realmente vas a escuchar esa persona a escuchar folclore de hace 50 años o folclore actual siempre y cuando sea folclore no sea música popular bien el caso es que a día de hoy la frontera entre entre folclore y música popular se está desdibujando bien a día de hoy hay muchas personas que hacen fusión hacen folclore o sea le ponen un sonido pop o termina haciendo pop el folclore bien pero ya le digo a una persona que escucha folclore una persona que escucha música culta va a seguir escuchando música culta durante mucho tiempo porque no es no está en la música culta o en el folclore no hay esa radicalidad que tenemos que tienen los que escuchan música pop no es una música de época bien entonces vos a escuchar una no sé claro particularmente es que vos escuchas folclore vos vas a escuchar zamba de mi esperanza vas a escuchar una versión de los 60 y vas a escuchar una versión de los 80 o los 90 una versión actual y sigue siendo una zamba sigue siendo folclore y siendo el mismo folclore bien a día de hoy el detalle que tiene particularmente folclore es que no hay una evolución en el folclore bien particularmente lo que pasa es que a día de hoy se está difuminando esa barrera entre la música pop y el folclore se han mezclado un poco pero el folclore si lo que es realmente folclore lo debemos realmente considerar folclore no ha tenido una evolución no ha evolucionado porque porque es música típica o es música que está determinada por ciertos parámetros digamos al caso hay muchos que dicen que lo que es el pop es un estilo muy cerrado de música pero el folclore también lo que es la música folclore es muy cerrada tú una zamba tiene estructura muy fija muy cerrada después lo que vas a encontrar es que vas a encontrar una canción particularmente va a ser un aire de zamba que es toma ciertos elementos de una zamba pero no es exactamente una zamba bien y los aires de zamba no es folclore los aires de zamba si vamos al caso es una variación o una fusión pop o sea particularmente moderna de lo que es la zamba original y por lo menos aquí en yo puedo hablarles de lo que es en latinoamérica lo que es la barrera entre la música pop y la música folclórica está se ha desdibujado muchísimo bien ya no es como ya le digo particularmente es el canto popular que todo el mundo ya digo particularmente si venimos para estos lados para lo que es para en uruguay particularmente el canto popular muchos hay muchas personas que consideran que es folclore cuando realmente canto popular es una derivación del folclore es música popular es pop lo que sería pop pero acá en uruguay bien lo mismo con la murga bien lo mismo con el rock incluso lo mismo con la música tropical porque al fin y al cabo la música tropical como concepto en sí mismo es música folclórica bien lo que es la cumbia en colombia y él la cumbia en colombia el merengue en panamá bien o eso creo que por ahí la plena en puerto rico son géneros autóctonos autóctonos son tenemos folclóricos detalles que cuando hay cuando un uruguayo cuando una persona que no vive no es o sea alguien de afuera toma el estilo particularmente de la salsa la plena la cumbia o el merengue lo que está haciendo lo que termina siendo siempre es una fusión termina siendo una variante de ese género bien y termina siendo una versión pop por lo tanto lo que nosotros tenemos aquí en uruguay la música tropical uruguaya es pop es un estilo de música popular bien lo mismo con el rock el rock lo que nosotros hacemos aquí en uruguay es incluso es un lo que se hace en toda latinamérica es una derivación de rock original bien ni siquiera ya el día de hoy ya ni siquiera es rock and roll a día de es simplemente rock y a día de hoy el rock abarca muchísimos estilos y muchísimos géneros pero eso es algo bastante común de hecho en lo que es la música comercial la música comercial tú tenés ok no hay no es que no es como ya digo en la música tradicional vos tenés la samba esto es la samba punto esto es samba esto es samba esto es chacarera esto es en la música popular pasa eso en la música popular pasa que bajo un mismo concepto bien bajo un mismo bajo un mismo título se incluyen muchas cosas incluyen muchísimos estilos muchísimos no muchísimos estilos y muchos géneros bien hay aquí nosotros lo que es el rock para nosotros el rock es una fusión acá lo que se hace en latinamérica por lo menos es una ensalada es una mezcla de un montón de estilos un montón de géneros en este caso si estilos y géneros porque aquí nosotros lo que nosotros conocemos como rock en fin a cabo es mezcla entre ritmos folclólicos y ritmos cultos música culta y música música folclólica bien incluso también deriva son derivaciones de otros géneros populares también o sea se toma ritmos como de rock bien o sea rock and roll se toma no sé hay fusiones con reggae con fusiones con ska bien cuando el reggae y el ska en su origen son tenemos una licuadora lo que es la música popular en realidad es nosotros delimitamos esto bien que son un montón de cosas son un montón de género un montón y con un montón de fusiones y lo metemos dentro de una misma movida bien el detalle es que la música popular es una son movidas son movimientos culturales y no estilos musicales realmente ese es el detalle bien y lo que es el lo que es vamos a ir más o menos rondeando para decir lo que es el género urbano bien lo que es el género urbano bien tantas veces habrán escuchado a personas centroamericanas hablando de género urbano o incluso la radio que personas que capaz que no tienen idea de estar hablando bien lo que es el género urbano básicamente es la derivación o la fusión que se lo se empezó en los años 80 en puerto rico los años 80 en el 86 más o menos menos 80 así más o menos el señor vicosi bien empezó a hacer rap hip hop en español empezó a hacer rap en español bien el rap surge en los 70 en eeuu como también es el rap en eeuu los unidos también es un género de la juventud y también es música popular bien en los años 80 de señor vicosi a mediados años 80 el señor vicosi es el primer o sea es las primeras grabaciones y el primero que empieza a hacer rap en español es vicosi particularmente por el hecho de que puerto rico está muy ligado a eeuu es como que es como muy cercano bien después por eso es que aquí si bien aquí en la parte sur no es tan conocido en centroamérica pasa particularmente que en centroamérica lo que es centroamérica y parte también de la américa por suerte es casi gran parte de la américa el señor vicosi es considerar una leyenda dentro de lo que es la música popular porque al fin y al cabo es el tipo es el que básicamente creó lo que es la música urbana bien la música urbana es todo aquellos derivados y el detalle es este la música urbana es música del trópico bien o sea lo que es la música lo que nosotros conocemos como música urbana son la mezcla de entre géneros bien o sea la fusión de estilos mayormente casi todos derivados del rap casi todos derivados del rap como son el rap español pero particularmente el rap en español de ese lugar lo que es el reggaetón lo que es el trap latino bien todo eso son derivados del hip hop y del rap bien fusionados particularmente con ritmos típicos como pueden ser la como claro consigo particularmente con son los ritmos típicos de cada región por eso es que si ustedes realmente se ponen a analizar van a ver que hay ciertos si bien en lo que es el reggaetón suena todo bastante parecido bien van a notar que hay diferentes variaciones dependiendo de dónde venga el de dónde de dónde viene el intérprete bien no va a ser lo mismo una canción de reggaetón o de una canción de trap de una persona que viene de república dominicana que una persona que viene de puerto rico va a ser muy parecida bien porque este caso es un concepto comercial donde lo comercial intenta emparejar eso yo decía de que bueno agarramos esto lo encasellamos acá eso es la música comercial pero serio lo que es género urbano al fin y al cabo es eso no podemos hablar de género urbano en uruguay porque tal cosa no existe es una movida cultural y tú no puedes expropiarte de una movida cultural tú lo que puedes hacer es tomarla como referencia o puedes y claro interpolado bien si yo podría ser algo parecido al género urbano aquí en uruguay pero no va a ser lo mismo bien porque es una movida cultural al fin y al cabo bien entonces el género urbano es eso básicamente son ritmos básicamente son ritmos derivados de la música americana particularmente de hip hop bien y ahí podemos incluir el hip hop en español pero de centroamérica que sería no sé vico si el y di particularmente y todo lo que son todo lo que es lo previo al reggaeton bien reggaeton surgen en 2000 más o menos hay un montón de esos músicos que posteriormente se volcaron al reggaeton bien porque continuaron dentro de la música urbana dentro del género urbano pero hay particularmente ya después también tenés el reggaeton y actualmente tenés el trap latino y dentro del reggaeton también hay muchas variaciones bien también tenemos el dembow también que el dembow mucha gente confunde el dembow con el reggaeton pero el dembow y el reggaeton son cosas diferentes pero como está todo dentro la misma movida como están todos lo metieron toda la misma masa donde lo han metido todo dentro del mismo es una cuestión comercial comercialmente lo metían dentro del mismo estilo bien entonces dembow y reggaeton lo consideran lo mismo cuando en realidad son cosas parecidas pero no iguales bien y a la actualidad lo que tenemos actualmente como género latino o género urbano si vamos al caso género urbano no género latino género latino es pero perdón género urbano actualmente es el reggaeton o lo que viene quedando el reggaeton la la fusión actual de reggaeton que ya es diferente del original e incluso de reggaeton del 2000 para acá y lo que es el trap eso es el eso es el género urbano bien entonces aquí en uruguay no hay género urbano si le dicen eso los lamento para que no bueno existe género urbano bien aquí lo que tenemos es ya le digo son ciertas movidas culturales que particularmente son estarían a la misma altura de lo que es el género urbano en centroamérica serían el rock el rock en español o sea el rock uruguayo lo que sería el rock uruguayo y la música tropical y particularmente algo está surgiendo de la actualidad que es todavía es muy emergente es particularmente es hip hop bien el hip hop acá en uruguay es un estilo relativamente nuevo bien surgen los 90 más o menos pero ya estamos hablando de lo que es el rock y lo que es el tropical son de la década de 60 bien son géneros populares son estilos de música popular de los 60 bien ya le digo lo que es el hip hop y algunas otras movidas más bien actualmente también es algo relativamente nuevo de los 90 para acá bien y eso es por lo menos particularmente lo que sería lo que son las músicas populares bien y siempre hablando en español tomamos un poquito de la raíz americana porque es donde surge finagado después de la guerra después de una guerra mundial es cuando surge el concepto de la música popular bien pero nos tratamos mientras de volver a expresarme en mayormente en lo que es latinoamérica o sea lo que es nuestra zona influencia de centroamérica para abajo bien y ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego